Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con la artista del momento, con Agostina Barrientos de aquí, de nuestra ciudad, obviamente. Bueno, Agos, queremos que nos cuentes un poco de tu historia, ¿no? Digo, desde cuánto hace que cantás hasta, bueno, esto de él, de cuánto hace ya que estás participando en un programa muy importante. Bueno, cuéntame un poco de tu historia, de cómo arranca tu pasión por la música. Bueno, siempre estuve conectada con la música, bueno, porque mi papá es músico, es profesor, toca diferentes instrumentos, la parte de la familia de mi mamá también es música. Y bueno, empecé a tocar diferentes instrumentos como el piano, la batería, y bueno, después, aproximadamente cuando tenía unos 6 a 7 años, elegí el canto, que bueno, era mi instrumento favorito para mí, y bueno, mi verdadera pasión. Bueno, Agostina, y contanos cuántos años tenés ahora, porque vos decís, bueno, arranqué a los 6, 7 años, ¿y cuántos años tenés ahora? Ah, bueno, tengo 12 años. Bueno, 12 años, o sea que podríamos decir que ya hace muchos años que estás en la música y que todavía te queda mucho porque sos muy, muy chiquita. Ahora, también, contanos de esta participación tan importante que hiciste en un programa, bueno, podés decirme de qué se trata y qué es eso en lo que participaste, bueno, y en qué instancia estás ahora. Bueno, estoy participando en un curso que se llama Latino Music, y bueno, este concurso, lo primero que hace es como, bueno, un concurso donde varios géneros hacen una competencia, y bueno, yo estoy ahora en la estancia final. Y bueno, para llegar hasta la final, lo que hice fue hacer un casting por este género, que bueno, yo represento al género pop, y bueno, ahora que lo represento, llegué como una de las finalistas, y bueno, quedaron el género cumbia y bachata. Ok. Y además de eso, sos la única de nuestro país. Sí, sí, soy la única argentina. Ok. Agostina, ahora estás en la instancia final. Este concurso, ¿por dónde se transmite? Bueno, este concurso se transmite por Instagram, y bueno, para ir, y si quieren apoyarme o si pueden, bueno, este domingo se va a publicar un video por Latino Music, bueno, donde ustedes van a ver, bueno, mi video, que le tienen que poner me gusta y votarme, y además enviárselo a sus conocidos, familiares o amigos, para que, bueno, para que yo gane este concurso. Perfecto, perfecto. Y bueno, y contame ahora esto, ¿no? Digo, luego del concurso, que es muy probable que lo ganes, digo, ¿qué se hace con eso? ¿Cuál es el premio? ¿Cómo continuaría tu carrera? Bueno, a ver, el premio es una, varias producciones, bueno, para cantante, ¿no? Y bueno, videoclip, y bueno, todo eso, también ellos te ayudan como a difamar tu música, que se haga conocida, y bueno, todo eso. Y si, en el caso de que esto suceda, que igual vas a ser conocida, ya sos conocida, pero que igual seguramente vas a triunfar, porque tenés talento, pero, ¿a quién, tenés algún ídolo o alguien a quien vos admires y que quieras ser, o es más bien lo que vos vas realizando a medida que el tiempo pasa? Bueno, yo no tengo como un ídolo así, capaz que lo ponga más a mi papá ahí, porque siempre me ayudó, pero bueno, como esto de ídolos entre cantantes y todo eso, la tengo Winnie Houston y Cristina Aguilera, pero bueno, a veces, muchas veces le pongo mis arreglos y mis cosas, que bueno, que eso a veces hace que, bueno, tenga mis propios arreglos como cantante. Perfecto, perfecto. Bueno, Agos, seguramente, bueno, vas a continuar en esto, ¿te pensás en un futuro como una profesional, como una persona que viva de esto? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, me imagino todo eso, y bueno, espero que siga en este trayecto del canto, porque la verdad es que, bueno, me encanta. Agostina, me imagino que también estás en el estudio, en la escuela, porque de eso hablábamos con tu papá, ¿no?, que bueno, que él, bueno, trata de cuidarte con eso, de cuidarte en todas las áreas. Ahora, ¿a qué escuela estás yendo? Bueno, voy a ir a la secundaria, bueno, de la escuela número 2. Ok, ok, bueno, entonces seguramente ahí te vamos a ver. Y digo, ¿y eso siempre cantaste así, solita, siempre hacés solista? Te hemos visto, obviamente, en grupos musicales con gente de aquí de Salto, pero siempre solista. Sí, 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 a mí me gusta ser una cantante solista, porque le puedo poner mis cosas y todo eso. Pero bueno, también tener una banda estaría re piola, porque bueno, le da como otro detalle. Exacto, exacto. Bueno, corazón, la verdad que muchísimas gracias, felicitaciones, siempre seguimos tu carrera y seguimos todo lo que estás haciendo, así que te deseamos lo mejor y seguramente vas a llegar a la final. Sí, sí. Y bueno, antes de irme, bueno, va a haber, no, el tiempo que nos dan para que nos voten es del domingo hasta el miércoles. Y bueno, van a dar, esa es la gala. Y bueno, ese es el tiempo en que pueden, bueno, los participantes, los concursantes, poner los más votos posibles. Así que bueno, si pueden reenviar el video para que sus conocidos y bueno, todo eso me voten, sería genial así puedo ganar este concurso. Y bueno, les recuerdo el miércoles a las 22 horas, bueno, en el vivo de Instagram de Latino Music, bueno, cuando toque mi turno de cantar y nombren el punto de oro, tienen que, bueno, comentar poniendo a Agos continuamente y bueno, de esa forma suma el puntaje, más la votación de la gente y bueno, de esa forma puedo ganar este concurso. Esa vendría a ser la final, ¿verdad? Sí. Exacto. Muy bien.